Hola, mi nombre es Víctor Acero, soy director de Grupo Empresarial Vargas. Hoy nos encontramos en nuestra nueva tienda de B-Motor Center en Lima Norte. Esta es una tienda de experiencia que cuenta con 2.200 metros cuadrados. La acabamos de inaugurar hoy, cumple con todos los estándares, las mayores exigencias de la marca Honda en el país. Contamos con una extraordinaria sala de exhibición, un showroom, con exhibición de 18 autos, que incluyen autos accesorizados, una sala especial para entrega de vehículos, zonas VIP de atención a clientes. Asimismo, también lo que ustedes están viendo ahora es un taller que cuenta con capacidad para 700 autos de servicio al mes. Contamos también con planchado y pintura, el servicio rápido, el servicio express, con salas como la que ustedes pueden ver ahí arriba, una sala de experiencia VIP para clientes, aquellos que dejan su auto y en 60 minutos se lo están llevando. Mientras tanto, pueden poder aprovechar de internet, de una sala cómoda para seguir haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que buscamos con Honda B Motor Center aquí en Independencia, en Lima Norte? No solo quedarnos en este local, expandirnos, porque creemos que hay nuevos mercados por explorar todavía aquí. Pronto estarán nuestras nuevas SUVs. Estamos por lanzar cuatro nuevas SUVs en este año y, bueno, el conocido y el legendario Taipar también va a estar aquí. En febrero estamos lanzando la nueva CR-B. A fines del trimestre está llegando la nueva Pilot, luego de ello la nueva HR-B que está llegando en la segunda parte del año, en la segunda mitad del año. Y, finalmente, una SUV totalmente nueva, que nunca ha visto la luz ni en Perú ni en otra parte del mundo. y va a ser un lanzamiento coordinado en toda la región, por lo que me reservo todavía esa información para después. Bueno, B Motor Center es parte del Grupo Empresarial Vargas. El Grupo Empresarial Vargas es una empresa familiar que cuenta con más de 56 años en el mercado peruano. Empieza con operaciones en Pucalpa. En lo que se refiere a la división de motocicletas, el Grupo Vargas es el dealer número uno de motocicletas en todo el Perú para la marca Honda. El año pasado vendimos más de 20.000 motocicletas y por lejos, como dije, somos el número uno en toda la red. En automóviles, el año pasado hemos terminado el año con 700 autos. Nos encontramos dentro del top 3 de los principales dealers y con esta nueva infraestructura aspiramos a tomar el liderazgo siendo los número uno en automóviles como ya lo venimos siendo en motocicletas durante los últimos 15 años. Estamos ubicados a la espalda de Mega Plaza y contamos con todo para darle la mejor experiencia a nuestros clientes Honda.